Ahora estoy en directo. Debería de comenzar a Bores. Ahora sí se escucha el Junk. Ah, bueno. Vaya a compartir. Vale. Pues... No puc jugar en els cascos bons, perquè... No tenen... O sea, la Play no té... Així de USB i HDMI al mateix temps. I quan he de gravar... Per capturadora, pues... Eh... No puc. Ahora... Vaig a compartir per... Per WhatsApp... I tot això... I ens ja comencem una nova... Campa. Vale. Vale. Au... Según... Significa si... El de este... Vale. Copiar... I nen compartit. Vale. Anem a anar... Anem a jugar... Una nova partida... Al red de edat... De zombies. Perquè este divendres, pues... Com ja sabeu... Iixirà el... El... El 2. Entonces... Está... Está funcionando. Bé. En un principi... Puigborgs comentaris. Per tant... Si algú... Vol comentar algo... Y... Me lia un consell vital... Problema... No tinc... El Twitch... Configurar... El móvil... Ahora... Me va a vorre... Vale... Sbv... Estoy velleno en el móvil... Sbv... Vale... Vale, pues... Si... Eh... Nema va a comenzar una nueva partida... Vale... El... Mod Zombies... Nueva partida... Si... Este es un desmillos DLCs que ha tingut mai un joc y un placer tornarlo a jugar. Es curioso porque estoy grabando en Play 3 a través de la HDMI y es curioso porque la Play 3 no se ha podido grabar en Play 3 a través de mi. Comienza la pesadilla. Este es el final de la historia original que vuelve a caer. Se ponde si un hombre nunca puede escapar su pasado. Es un hombre que está listo para cualquier cosa. Que bueno, en vez de este DLC es como un easter egg respecto al juego original. No sé si se han recordado, si le he jugado bien, pero es un spoiler. Es un misterio. Pero lo que te falta es pensar si se ha muerto o no. Y que puedan resucitarlo y poder seguir Johan 3. Aunque cuando te posees la campaña puedes seguir Johan. Lo que eres el Sofie. Estoy sentado. ¡Oh! que no te lo recono por la mamita. Si te peces el viejo chico. Y no te lo reconozco. Si te lo reconozco. Y no te lo reconozco. Si te lo reconozco de ti. No sé si estaba visitando sus padres. Así no hay todos jamás que temo otro lugar. Ya empieza la pesadilla. Ya empieza la pesadilla. ¿Estás llamando psíquico? O sea, o... ...me comer algo divertido. Sabiendo que tu madre está comiendo... ... parece más probable. Bueno, hablando de comida... ...¿Quién está listo para la pesadilla? Yo, mi querida. Estoy comienzo. ¿Qué estás leyendo? ¿Tienes un libro sobre los monstruos? ¿Qué oportuno? Dime sobre eso. Es un poco malo. Debería que me sirva bien. Bueno... ...es todo sobre... ...en los tiempos antiguos... ...como aztecos luchaban el sol... ...pero durante los monos... ...algo de los monos... ...algo de los monos... ...algo de los monos... ...y afectaron el equilibrio. ...algo de los monos. Entonces... ...que involucra con este hombre... ...que se trata... ...con este hombre... ...que se busca... ...seguir a buscar... ...seguirá... 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 ...la historia de... ...John Marshall. Bueno, la que será ahora No te preocupes de mi padre? Claro, pero tendrá que esperar hasta la mañana, como cualquier otro hombre en sus zapatos Buenas noches, hijo. No te quedes listo demasiado tarde Hasta nunca ¿Estás bien, viejo hombre? No te pareces tan bien ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con ti, viejo hombre? ¡Vaya! Lo... lo vas que ufa Y... incluso sabéis que no es zombi, porque sabe que el tío ese está roto del cap En la campaña original Bueno, y ahora empezamos a matar No, 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 no No, 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 no ¿Qué diablos has estado bebiendo? No me he recordado de que... de verdad, limón se gane. Cuidado, hijo. ¡Mamá! ¡Está ahí, el perro! ¡No me hagas una widora ahora! Me parece que me retrasa Edge. ¡Mira al fin! ¡Mira al fin! ¡Mira al fin, eh! ¡A ver qué haces! ¡Vine, mongolet! ¡Ahora ya no eres tan listo! Cuando están en el piso, en este juego, no puedes tirarle la destana. En la campana, muchas veces, tengo que reiniciar porque se han quedado muy tontos en el piso. Y la misión era de capturarlos. ¡Pues estábilo! ¡Cantarles, compas! ¡Mapá! ¡Nos vemos! ¡Mapá! Así que, si! ¡Mapá! ¿Cómo es, no? ¡Sip, despierta! Pero parece que te han estado un poco emocionados. Probablemente solo un pavio. Jack, seas amable a tu madre. Abigail, enseñe al niño el derecho de lo mal. Todos ellos. Deja de citar los dedos de la gente. Deja de citar los dedos de la gente. Deja de citar las manos. Está bien, entenguelelo. Y presupuestos cambian. No se me va a empezar. Vaquero. Creo que mejor voy a encontrar un doctor en la ciudad. Este juego me mola es que, aparte de que vais normal, hay un poco más. Hay también caballos zombis. Pero también hay caballos especiales. Hay uno de fuego. Uno... Uno... No sé si... Feaulor, que ahuyentaba a los zombis. Un arte que los atraía. O algo así, ¿no? No me han recortado la vida. Pero... Solo y donar... Un token es... Arcade. Y mor. No me han recortado. 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 Entonces... Después, más adelante en el juego, lo peor de todo es entrar a una ciudad. Ahora, porque es obligado, pero más adelante es súper... complicado. El señor Marston, señor! ¡Marston! ¡Es yo! Profesor, ¿qué estás haciendo aquí? Pensaba que te volviste a Yale. ¡Esto no es un racista! Y ahora todo el malo está literalmente cerrado. ¿Qué está pasando? Bueno, soy un hombre, señor. Un hombre de gran aprendizaje. Un pensador, un hombre sabido. Y estoy honesto con usted, señor. No tengo ni idea. ¿Qué es eso, Dandy? ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, supongo que intentemos encontrar otros survivors. Estar juntos y encontrar una cura. O combinar a la muerte intentando. Bueno, eso suena genial y todo, pero... 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 No estoy seguro de que me salgo por estas cosas. Pensaba más de... Encontrar un hueso y... Y volviendo al norte civilizado, a la velocidad de los huesos, antes de escribir un papel sobre los eventos de mi estudio. Soy un científico, después de todo, ¿verdad? O sea, no puedo hacer mucha ciencia si soy algún... ¿Debería ser el culo de los dervices? ¿No? ¿No? Mucho lo que quisiera. Pues es el culo de los huesos. Es muy importante, profesor. Voy a buscar la calle de atrás para los survivors. No, no, no. Quizás estar con usted seguro. ¿Puedes esperar un segundo aquí, por favor? Voy a... ...puedo... 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 ...por favor... ...puedes esperar conmigo, profesor. No tienes una arma. No, no, no. No hay problema. No hay que preocuparse. Todos ya están muertos. No, no. No hay que preocuparnos. Allá dejé mi trabajo con el Sr. Nostas. No hay que irme un amigo. Pero... De todas las cosas. Ok. Pues, encontrame en un par de minutos. ¡Afermable! Un par de minutos! A par de segundos. ¿Qué es eso? Un o menos. Siempre sí que hará un avance de paciencia. Ah, y damunt se lo ha menjat este tío, ¿sabes? Este es uno en el que es clava el científico ese siempre estaba clavándose en el juego porque era índio. El tío sabía hablar inglés, pero este le hablaba como si fuera a retrasar. Y era en plan, el tío no es que habla normal, racista. Te has de clavar en la tienda. Mira lo que te ha pasado. Los no muertos con cinturas tienen munición variosa. ¿Alguien aquí? ¡Hola! ¿Alguien aquí? ¿Alguien aquí? ¿Alguien aquí, señor? Ven aquí. No está bien. Ven aquí. No está bien. Ven aquí. Y mi mamá van a draper a mi mamá. Ven aquí. Estas maravilladas por 20 años. Lo siento. Estas muy felices de ver a mi mamá. Porque ha estado muerta por 3 años desde las pocas pequeñas. ¿Tu mamá estaba muerta? Ah, la mamá. Sapsada en el cementerio. Y ahora te he visitado. Y hace 3 años que estaba muerta. Estas muy felices. 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 No hay nadie que merece tener su sangre. Quiero decir. Él sabía cómo usar su brazo. Y si una mujer ha hablado de su lugar. Estas muy felices. Y cuando mi mamá murió. Las personas dijeron que estaba mentira con su hermana. Pero no es verdad, señor. Pero dijiste que tu madre fuera muerta. Sí, la verdad, señor Braithwaite. Ha estado muerto un año. Y entonces, ayer, él salió a esa calle, comiendo a héroes. ¡Y yo amo animales! Todos los muertos han vuelto a la vida, señor. Solo no son felices. Claro, y por eso lo mejor. Tan veste de las...